La plaga del gusano descortezador va a la baja en el estado. Para este año estamos esperando, con las condiciones que se presentaron, que disminuya. Disminuya, pero eso nos va a arrojar el sobrevuelo que se va a realizar en este mes de febrero. Fernando Castillo Tristán, jefe de Sanidad Forestal de la Gerencia de Nuevo León de la Comisión Nacional Forestal, explicó que esta plaga tomó importancia en meses recientes, aunque va en franca mejoría, pues de 8.000 hectáreas afectadas en 2012, en el año pasado se redujeron a más de 4.000. Esta plaga se encuentra en el estado desde 1992 y el municipio más afectado es Zaragoza, seguido de Aramberri, Galeana y Rayones. Los beneficiarios, en este caso los ejidatarios o pequeños particulares, están llevando a cabo los trabajos de saneamiento. El trabajo de saneamiento para este tipo de insectos es derribar el árbol, previa a una notificación que despide la Secretaría de Medio Ambiente, ahí nos indica derribo de árbol, troceo de árbol, derrame y fumigación de las áreas afectadas. René Hernández Saenz, gerente de Nuevo León de la Conafor, explicó que este año la dependencia federal destinará más de 30 millones de pesos para combatir la plaga del gusano descortezador. Tenemos que estar muy pendientes, los dueños de las tierras, para que la bebedad posible detectando un brote activo nos lo puedan señalar y con todo gusto poderlos orientar. Imágenes de Jorge Parra, en Radio y Televisión de Nuevo León, Roberto Uriel, Torres.